El Sevilla se clasificó para las semifinales de la copa de su majestad el rey al imponerse por cuatro goles a cero Al Real Zaragoza en el partido de vuelta de los cuartos de final Una eliminatoria que llegaba con empate a cero en el partido de ida y que el Sevilla dominó de cabo a rabo El Zaragoza entre bajas y hombres a los que dio descanso Manolo Jiménez prácticamente no compitió a pesar de alguna llegada interesante Como ese disparo de falta de Víctor Rodríguez Diego López mandaba el balón a córner Saque de esquina por parte del Sevilla que iba a acabar con una muy buena oportunidad de Álvaro Negrero Volvía a llegar el balón Rakitic que ponía esa pelota a la que no llegaba el killer del Sevilla El partido iba a cambiar sustancialmente en esta acción porque el Real Zaragoza se iba a quedar con un hombre menos Expulsión Por roja directa A partir de ahí iba a dominar todavía más si cabe El equipo de Unai Emery que por vez primera Entrenaba al Sevilla ante su hinchada Para acabarlo de estropear perdía el Real Zaragoza Javi Álamo por lesión Ahí ve la acción en la que se lesiona el jugador del Zaragoza Javi Álamo que podía abandonar por su propio pie el terreno de juego Pero que tenía que ser sustituido Y en este saque de esquina llegaba el primer gol del partido Marcaba el capitán del Sevilla, marcaba Álvaro Negrero El centro de Rakitic Y el remate de Negrero Que se impunía en la marca a Cristian Sapunar Un Sevilla Que iba a duplicar su renta antes de que finalizara la primera mitad En el último suspiro del primer tiempo Rakitic marcaba ese gol En el 2 a 0 Que dejaba la eliminatoria Muy pero que muy encarrilada Para el equipo de Unai Emery Hizo cambios el Sevilla en el segundo tiempo Dando descanso a hombres habituales Se marchaba además Garimedel Porque había tenido algún problema muscular A lo largo de la primera mitad en el muslo Entraba en su lugar Manu del Moral Un Sevilla que siguió generando y generando en la segunda mitad Como esta clara oportunidad de Manu del Moral Y un Sevilla que al final debe encontrar la recompensa del tercer gol Buena jugada individual de Ficino Y le hacía penalti Fran González Fran González que por esta acción veía la segunda amarilla Y dejaba al Real Zaragoza Con nueve jugadores El penalti lo lanzaba Negredo Que lo transformaba así Segundo gol de la noche para Negredo Estupendo lanzamiento de penalti De Álvaro Negredo por la escuadra Inalcanzable para Leo Franco Con la llegada ahí del Sevilla Con ese disparo de Navas Que blocaba en dos tiempos Leo Franco Sevilla que en el último suspiro Iba a marcar el cuarto y definitivo gol Antes esta buena oportunidad de Rakitic Desviaba Leo Franco Y en el rechace posterior El centro de Navas lo arremataba Manu del Moral El tiro se perdía a la derecha de la portería Del Real Zaragoza Zaragoza aquí va a encajar El cuarto gol En el último suspiro del partido Mal rechace de Sapunaro Y Manu del Moral a portería vacía Marcaba el 4 a 0 definitivo Al final triunfo del Sevilla Por 4 goles a 0 en el Pizjuán El Sevilla pasa a semifinales de la Copa del Rey Sevilla 4 Zaragoza 0 El Sevilla pasa a semifinales de la Copa del Rey El Sevilla pasa a semifinales de la Copa del Rey